Yo sé que tú quieres también Disimula pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Lo que está bien pero Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que estás separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te va a enjebar Tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Mami chula, solo veo tu figura ahí Hoy sé que te vas baby a la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culan Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca o la estás cerrando Baby te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby tuvo un déjà vu de que ya te tuve Tienes par de tatuajes pero te los cubres No vas al gimnasio pero tienes la uve Hoy conmigo te va y baby la suite está reservada Y si estás separado pues entonces Once, once, once y se nota Que aquí te va y te va Tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Ey, mami chula, solo veo tu figura ahí Hoy sí que te va y baby ya la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que aportuna Andaba en busca de una nueva musa, bebé lo confieso Te vi tan perdida jangando de día, bebé que por eso Me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!